¡Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 6! Un nuevo contenido, continuamos con el nuevo contenido y hoy os voy a enseñar Bueno, una de las habilidades duales más bonita de Dragon Ball Xenoverse 2 y cómo conseguirla Bienvenidos a la nueva habilidad dual de Vegeta en Dragon Ball Xenoverse 2 Mi nombre es Mark y si quieres unirte a la Saiyan Squad puedes darle un buen like, suscribirte al canal si no lo estás Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, lo que voy a enseñar hoy es la nueva habilidad dual de Vegeta y cómo conseguirla Bien, para conseguirla lo único que tenéis que hacer es haber completado al maestro Vegeta y haber subido la amistad con él Pronto subiré un vídeo sobre cómo subir la amistad con los personajes muy muy rápido, ¿vale? Pero ahora os voy a dar una recomendación Tenéis que ir con Vegeta en las misiones secundarias siempre Siempre, siempre, siempre y utilizar sus habilidades Pero bueno, veis aquí que tengo a Vegeta completado Por tanto, os voy a enseñar esta gran habilidad que es brutal y la voy a conseguir con todos vosotros Lo primero que tenéis que hacer es decirle a Vegeta que sea tu maestro Ahora tu maestro es Vegeta Hablar con Vegeta Y bueno, y te da Orgulloso Príncipe Saiyan 2 Que esos son títulos que puedes conseguir Una vez hayas completado la amistad Perfecto Orgulloso Super Saiyan 3 Rivalidad eterna Te acaba de dar Y ahora, atención Porque le dices de hablar Creo que era así Hablemos Ah, no, no, no No, dejabas de hablar Ahora vuelves a hablar con él Con él Has usado el destello final adecuadamente Me preocupa nada más Es importantísimo ejecutar un ataque en el momento óptimo ¿Qué? ¿Quieres que te haga una demostración? Desde cuando estás exigente Búscate la vida Vale La próxima vez te lo enseñaré No llegues tarde Bien Destello final dual Destello final dual es brutal O sea, increíble Os la voy a enseñar ahora mismo Porque la habilidad merece muchísimo la pena Ya sabéis que yo soy un gran fan de las habilidades duales que han puesto A mí me encantan Y las habilidades duales están aquí Tenemos Hamehameha dual Super Hamehameha dual Bola de energía dual Que sería la de Yamcha Destello final dual Que es la de Vegetta Y destrucción sinfónica Una vez conseguida la habilidad dual Para hacerla más fuerte Podéis entrenar Y subir la habilidad Solo tenéis que jugar Con vuestro maestro Y la habilidad equipada Y vais a conseguir Como os voy a enseñar ahora Subir, aumentar el daño De la habilidad Si veis, con Goku Tengo casi todo el Super Hamehameha final aumentado Eso es debido a que lo he utilizado muchísimas veces Pero hoy vamos a enseñaros El super Pues bueno, pues el El destello final, perdón De manera dual Lo tenemos por aquí Vale, destello final dual Vamos a probarlo en una misión Vale Os lo voy a enseñar Vamos a probar una misión Y vais a ver como el destello final Dual Es realmente increíble Realmente apasionante Bien Nos vamos a ir a misiones secundarias Y vamos a coger una misión Como cualquier otra ¿No? Por ejemplo Nos vamos a ir a las del DLC nuevo Que me gustan bastante Tenemos también a todos los enemigos Bueno, estas las tenemos hechas casi en Z Nos queda esta hacer en Z Pero bueno Por ejemplo Siempre hacemos la de Plan cero mortales Vamos a hacer ¿Cuál podríamos hacer? No me llama ninguna la atención Mirad Vamos a intentar superar Bueno, sacar un buen tiempo En combate fatídico con un dios ¿Vale? Black y demás ¿Por qué? Porque aquí nunca me sale Sacar una buena puntuación Y creo que destello final Puede ayudarnos Aquí La manera dual De sacar una buena Eh... Habilidad Una buena puntuación Y un tiempo Bastante óptimo Así que lo que vamos a hacer Ahora mismo Va a ser Eh... Pues bueno Pues seleccionar nuestro personaje Y tenéis que seleccionar A Vegetta Digamos Que eh... Tendrá que tener Destello final Vale, vamos a ir con el Vegetta Con el traje de DeWish Y vamos a seleccionar por si acaso Otro Vegetta que tenga Destello final Vale Por ejemplo Tenemos este Vegetta Este Vegetta tiene Destello final Vale, podemos seleccionar este Vegetta Pero vamos a seleccionar Destello final Destello final A este El de la saga de En la saga de Bu Que me gusta bastante Y además a vosotros también Nos gusta mucho este Vegetta Recomiendo dar un buen like al vídeo Porque va a merecer la pena Hacer la misión Vamos allá adentro Saiyans Los Saiyans unidos jamás serán vencidos Levantad vuestro aquí Dadme Vuestra energía Y vamos allá Vamos a hacer la misión Que creo que os va a gustar Combate fascínico Con un dios Bien Para empezar tenemos que enfrentarnos A Trunks del futuro Vamos a intentar recargar La energía De la mejor manera posible Recordad que hay un tutorial En el canal Sobre como conseguir El Super Saiyan Blue infinito Vamos a utilizar en este En este episodio El Super Saiyan Blue infinito Vamos a utilizar El destello final En forma de Bueno pues Bueno vaya Trunks Es que Hay algunas misiones En las que los personajes Son creo Super inteligentes Tienen una inteligencia Una inteligencia artificial Superior Vale Muy bien Vale pues los Vegetas Vegetas ya se ocupan De cargarse a su hijo Vale muy bien Vale tenemos el Ki hacia arriba El rompe límites Lo vamos a utilizar Más adelante Voy a darle a Trunks del futuro Una ira divina purificación Habilidad dual Que también me gustaría conseguir Vale Genial Muy bien Pues todo marcha Correctamente No vamos a utilizar El rompe límites ahora Pero si el Super Saiyan Blue Vale Utilizamos el Super Saiyan Blue Ojo eh Vale No se donde esta Trunks Se ha pirado Se ha pirado Ole que salto mas bueno de Trunks Ole que salto mas bueno de Trunks Ole tu Espero que no me quiten la habilidad Espero que no Vale no me quiten el Super Saiyan Blue Ya viene Black a por mi No se porque No se porque Pero viene Black a por mi Pero bueno no hay problema Ahora utilizaremos El destello final dual Hay que darle al personaje Muy importante Muy importante vale chicos Hay que pillarlo desconcentrado Y es lo que vamos a hacer Bueno Ahora Bueno Vale perfecto Lo tenemos ahí Le damos Le damos Le hemos dado Adivina definitiva Definitiva dual Cargamos con Vegetta Vamos con Vegetta Final flash dual Dios Brutal Brutal el final flash Brutal el final flash Me encanta hacer este tipo de habilidades Con Vegetta Tengo que decir que no quita lo suficiente Porque tenemos Una misión En la cual la vida Bueno digamos que La resistencia de los personajes Es muy alta Y le quitamos Muy poca vida a los personajes Pero vamos a volver a hacer La definitiva dual Que para eso estamos Vamos a cargar Vamos allá Brutal Es que es Brutal Esta habilidad Ya hemos enviado A Black Fuera Bien Vamos a recargar el Ki Muy bien Ahora va a venir Zamas y Black Rose Que va a ser bastante complicado Aquí empieza Lo realmente Realmente Difícil Es lo realmente Importante Vale Viene un nuevo apoyo Viene Goku Super Saiyan Blue Ahora si que utilizaríamos El rompe límites Bueno yo voy a por Zamasu Yo voy a por Zamasu Y se ha acabado Se ha acabado Y lo utilizaríamos Junto a Meditación Esto os va a encantar Esto que os voy a enseñar Ahora chicos Os va a encantar Bien Voy a recargar el Ki Zamasu vete fuera Muy bien Vamos a utilizar Meditación Meditamos 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 Me deja meditar Hemos meditado Hemos meditado Definitiva Vale con Meditación Quitamos bastante más Vale Bueno espero quitar bastante más Atención ahí esta Vegetta Ojo Se me va Se me va Se me ha ido Vale no pasa nada No pasa nada Se me va el personaje No pasa nada Vamos a bajar abajo Aún no utilizamos el rompe límites El rompe límites Aquí Es esencial utilizarlo En la fase En la que viene Zamasu y Black Rose No más O sea Zamasu y Black Rose Bien Viene Vegetta Super Saiyan Blue Me parece Me parece perfecto Muy bien Vamos allá Tiene que venir Zamas aún Toma Por la espalda Madre mía Menuda enganchada dual Le acabamos de dar Ojo porque se viene Vale Combo de 45 Le hemos hecho bastante daño Le hemos hecho bastante daño Aunque no lo parezca Le hemos hecho bastante daño En esta misión No quitamos mucho Ya lo he dicho Son por los ajustes de la misión Pero la estamos haciendo De manera óptima Y si la sacamos en Z Sería un logro increíble Veis que ni siquiera La La ira divina purificación Quita lo que debería de quitar Vale no pasa nada Ven aquí hombre Vale se va Black Rose se va Atención porque Black Rose se va No hay problema Vamos a recargarlo todo No hemos utilizado el rompe límites Que yo sepa Fin Vale Esta es la fase Más difícil de la misión Esta es la fase Sin duda Más difícil de la misión Y es donde tenemos que utilizar El rompedor De límites Lo vais a ver Lo vais a ver ahora mismo Utilizo el rompedor de límites Límite superado Meditamos Vale Meditamos Y una vez meditados Vamos a tirar La ira divina purificación Vais a ver que no le vamos a quitar Apenas nada Bueno ahora le hemos quitado Bastante con meditación Vale Miento Le hemos quitado bastante con meditación No se si con destino final Le vamos a quitar lo mismo Vale le acabamos de tirar La habilidad a El señor Black Goku Vamos a ver si a Zamas Se la puede comer Si hacemos la habilidad En un tiempo record Sería realmente increíble Y realmente brutal Vamos a aprovechar El rompe límites Vamos Vamos Perfecto Vamos a intentar Utilizar el rompe límites Para quitarle toda la máxima vida posible A Zamas Vale ya se nos ha ido el rompe límites Vale no pasa nada Ay no le he dado No le he dado Si le llego a dármelo como Si le llego a dármelo como Vale no pasa nada A Zamasu le hemos quitado Gran parte de la vida eh Le hemos quitado Gran parte de la vida Como veis Las habilidades de aquí Aquí no quitan Mucho que digamos Vamos a intentar recargar el ki Zamasu viene a por nosotros Vale La bola me ha dado desde cuenca No pasa nada Vale Vegetta ha muerto Vegetta ha muerto eh Cuidado Vegetta ha muerto Cuidado A ver si van a revivirlo Vale vienen los dos a por mi Los voy a distraer Los voy a distraer Vale Es que es muy difícil esta misión Ojo cuidado porque es muy difícil Acabarla en un tiempo record Sería brutal Además que Por no hablar de que los dos vienen a por mi Pero bueno Eso ya es otra historia Vale le doy a alguien Perfecto Le hemos dado a alguien Vamos a recargar el ki Vale genial Vamos por favor Vale Tienen la vista Vale Solo me ataca Zamas Zamas ven aquí Vale Después de esto creo que voy a hacer meditación eh Después de esto creo que voy a hacer meditación Madre mía que estrés de misión Que estrés de misión Vale Sigue gastando ki Me da igual No No te metas Vegetta No te metas No te metas No te metas Vamos dale Dale Como le des Como le des eres brutal Mark Como le des eres brutal Le hemos dado Le hemos dado Atención porque podemos acabar la misión en Z Y yo creo que esta misión nunca la he hecho en Z Nunca la he hecho en Z Y se conseguiría Con el final Pues bueno pues el destello final El destello final Y el destello final creo que se va a cargar al Zamas Uy Que cabrón Que cabrón Pues Pues vas a morir así Uff No Joder es lo que quita Zamasu Vale Fuera Fuera Vale Recargamos el ki Vamos a por Black Vamos a por Black De la mejor manera posible 8 minutos Vosotros probad a hacer la misión Es bastante complicada Es bastante difícil Y no os va a salir así A no ser que seáis los putos amos Que confío en que mis Saiyans Sean los putos amos Pero es que es muy difícil Esta misión hacerla así Es muy difícil Por tanto Le vamos a tirar Una heredivina Que no llega a ningún sitio Bien pues meditamos Le han roto la resistencia Perfecto para meditar Y perfecto para Perfecto para cargártelo Perfecto para cargártelo Vamos 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 Genial Genial Ahora ya puedes recuperar tu ki Combo de 33 Vamos a intentar hacer un combo de 70 Combo de 70 Combo de 70 Ojo cuidado Creo Si hacemos un combo de 70 Sería LOL Combo de 72 Brutal Y Black Rose Destrozado Destrozadísimo Fuera Le matamos Con una habilidad evasiva Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Vamos a ver si hemos sacado Z Deberíamos haber sacado Z Z en la misión Destello final Una de las mejores habilidades Para mí Junto al Super Kamehameha Dual Que es Beneutal Y si os gusta esta miniserie De habilidades duales Seguiré subiéndolas Darle un buen like al vídeo Porque creo que se lo merece Saiyans Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Hasta la próxima Saiyans Chao chao